...llevar un par para casa. Vamos a hablar de turismo rural. Aquí en la ciudad de Tandil, bueno, la verdad que ha dado, cuando hablo de ciudad, en realidad debo hablar del partido de Tandil, se ha dado que mucha gente viene a hacer turismo, pero claro, hay otra faceta del turismo que no es la tradicional y tiene que ver con el turismo rural y por eso se han organizado. María Elena Vázquez y Romina Somi, ¿cómo les va? Bienvenidas. Gracias. Hoy me cambiaste el nombre, ahora me cambiaste el apellido. Valde, perdón. No pasa nada, no pasa nada. María Elena Vázquez, ¿está bien? Contame un poco cómo se han organizado desde el turismo rural justamente para, bueno, poder brindar opciones interesantes para los que vienen a Tandil. Sí, bueno, ahora estamos formando, bueno, se formó un grupo a partir del 2015 dentro del programa de cambio rural que es un programa que trabaja con grupos asociativos de emprendimientos y un asesor técnico, que en este caso vendría siendo yo. En ese momento se incorporaron prestadores de turismo y productores que combinan el turismo con la producción, como es el caso de los chicos, de Fulton, Cuatro Esquinas, Gardé y los alrededores de Tandil. Bueno, ese programa finalizó en el año pasado, se cumplió, digamos, el ciclo de tres años y ahora presentamos nuevamente y se incorporaron más emprendimientos, siguen los que venían de antes y bueno, tenemos más emprendimientos también en los alrededores de Tandil, también de Vela, así que bueno, está creciendo las opciones. ¿Cuántos altos emprendimientos hay? Porque sé que, digamos, hay muchos. Hay muchos emprendimientos, digamos, no, dentro del grupo seremos 14, 15 más o menos activos, algunos con propuestas ya abiertas a las visitas y otros en una etapa de preparación, que esperemos que prontito ya abran como para las visitas. Nosotros lo que hacemos es un acompañamiento, digamos, para formar este producto turístico. Stalin, está bueno esto también de, vos mencionabas que los productores en muchos casos siguen con la actividad y agregan, si se quiere, esta cuestión. Muchas veces se habla, no sé, a nivel nacional de turismo rural y ves una cosa como muy artificial. Acá es el productor brindando además otros servicios. Digamos que son distintas variantes dentro del paraguas de turismo rural, a veces está muy encastillado en el turismo de estancias, muy cerca de Buenos Aires, por ejemplo, o en el sur o en Córdoba. Y después está más lo que es el agroturismo que está vinculado a ver lo productivo y a experimentar o a conocer. También lo gastronómico, las visitas a pueblos, lo que tiene que ver con historia, fiestas de pueblos y demás. Es amplio lo que incluye el turismo rural. En este caso, en Tandil, no tenemos esa variante del turismo de estancias, que por ahí es más consumida por el extranjero también. Tienen que ver el gaucho, ¿no es cierto? Pero bueno, sí desarrollan... El asado, Andanera Caballo, digamos, ya tienen armados determinados circuitos. Claro, acá lo que estamos más desarrollando es el turismo en pueblos, vinculado a lo gastronómico y a los productos regionales y el agroturismo en general. Romina, ahora vamos a hablar de la visita de los nigerianos acá al partido, pero contame tu emprendimiento, ¿de qué se trata? Bueno, nuestro emprendimiento es un tambo de ovejas y bueno, producimos quesos, dulce de leche, yogur y a raíz de todo esto una delegación que vino de Nigeria que están recorriendo el país y están viendo distintos emprendimientos, bueno, tuvieron la inquietud de ir a visitar nuestro tambo porque bueno, la idea de ellos es empezar a llevar estos emprendimientos, este tipo de emprendimientos que ven acá en Argentina para desarrollarlos en Nigeria. Hay algunas imágenes por ahí que vamos a ir viendo de la reunión de los muchachos con ustedes, vinieron de alguna manera a aprender cómo se hace esto acá. Sí, de hecho, bueno, estuvieron con nosotros compartiendo toda una jornada, se les mostró la parte del ordeñe de las ovejas, se les contó un poco el trabajo que se hace día a día, ¿no?, con el rodeo con los animales, porque nosotros hacemos todo el proceso, o sea, desde criar los animales, alimentarlos, ordeñarlos y con la leche hacer los distintos productos. Así que bueno, después hicieron degustación de nuestros productos. De haber sido lo que más les gustó. Me parece que la parte que más aprovecharon. Y además tomaron mate, que eso también... Tomaron mate. ¿Cómo fue, digamos, la presentación de un mate a un nigeriano? Creo que ya venían tomando mate, porque cuando hubo ofrecimiento de a ver qué querían tomar, ellos encantados se decidieron por el mate. Así que se compartió ronda de mate con quesitos, dulce, yogur, así que probaron un poco de todo. Bien. Ahí los vemos ahí sentados a la mesa, en un típico lugar de los nuestros, por cierto. ¿Y qué se llevaron ellos en cuanto a lo que aprendieron y qué les dejaron a ustedes? Bueno, para nosotros fue muy interesante, ¿no? Por supuesto, vinieron con traductor, porque no hablan el castellano, por supuesto, pero bueno, tuvimos un buen intercambio, quedó abierta la posibilidad de que ante cualquier duda que tengan o que quieran desarrollar más específicamente esta actividad, nosotros estamos abiertos a lo que sea asesoramiento, lo que sea. ¿Y ellos vienen interesados en turismo rural o tambo de ovejas? No, ellos vienen a conocer distintos emprendimientos de, más que nada, de alimentos, porque dice que allá en Nigeria, o sea, ellos tienen una explotación de petróleo muy desarrollada, pero no tienen este tipo de industria alimenticia, claro. Entonces, bueno, es lo que estaban buscando. ¿Y de qué forma fueron hasta cuatro esquinas? Por intermedio de la facultad de veterinaria, nosotros tenemos un compañero que comparte el grupo de turismo, que, bueno, fue el que hizo el nexo como para que ellos hicieran la visita allá en cuatro esquinas. Qué bueno. ¿Y cómo fue, digamos, con tal a la... ¿Qué les hicieron hacer? Porque sé que hubo varias actividades más allá de lo estrictamente, a ver, educativo, entre comillas. No, bueno, ya te digo, se hizo todo lo que es el tambos, se les mostró los animalitos, un poco el corral de los corderos, y después ya pasamos a la parte, digamos, por ahí de informal, informal de, sí, no, informal de, te digo, ronda de mate y degustación. Bien. Pero bueno, tratamos de asesorarlos en todo lo que, en las inquietudes que tenían, y bueno, ya te digo, quedó abierta la posibilidad de que si ellos en un futuro realmente quieren hacer algo como esto en Nigeria, poder asesorarlos en lo que necesiten. Qué bueno. Bueno, María Elena Romina, muchas gracias. Gracias. Sé que trabajan mucho y muy bien, así que por ahí podemos ir en distintos momentos, ir charlando con distintos emprendedores rurales. Cómo no, seguro. Para que sepamos y por qué no nosotros los tandilenses también convertirnos en turistas dentro de nuestro propio partido. Seguro, aparte, bueno, despiertan mucho interés las actividades así del campo que quedaron para muchos niños son desconocidas, así que te traeremos más propuestas. Pero va a ser un gusto. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Turismo Rural, aquí en el partido de Tandil con muchísimas...